Hola a todos, ¿cómo están? Esta mañana en Buendía Argentina tuvimos un programa súper emotivo, pero también informativo. Están pidiendo médula, la donación de médula para un bebé mendocino que está realmente muy grave. Se llama Dante Galeone, tiene sólo un añito y dos meses y padece de inmunodeficiencia. Está necesitando que vos hagas la donación. Hablamos justamente de la donación de órganos y de sangre esta mañana en Buendía Argentina y lo compartimos con vos. Mira. En cuanto al tema de médula ósea, a células progenitoras, todos podemos ser donantes de células progenitoras. No necesitamos ser familiares. Todos podemos ir e inscribirnos, ir a cualquier centro de hemoterapia. El procedimiento se los cuento rápidamente. Cuando uno va, se pronuncia como donante, le sacan una unidad de sangre que son aproximadamente 350 mililitros de sangre. Eso demora media hora, 45 minutos. También les aclaro que por ley, el lugar donde uno trabaja le tiene que dar el día, si uno es donante, ese día. Tiene que volver a su casa y hacer un poquito de reposo. Solamente eso. Eso es lo que pasa ese día. Se le hace un pequeño interrogatorio. Uno se pronuncia como donante y se le pregunta si tiene alguna enfermedad, sobre todo infectocontagiosas y esas cosas. Después de eso, pasamos a un registro. Todo queda registrado. Nuestra histocompatibilidad, nuestro código genético queda registrado. Y cuando aparecen casos como donantes, que hay muchísimos donantes en el país, muchísimos donantes en el país, cuando aparecen casos como donantes, buscan en todo ese registro universal, claro, en ese registro universal. No solo en la Argentina. Se hace búsqueda a nivel mundial porque pasamos a un registro universal y ahí generalmente encontramos el donante. Hoy Dante nos necesita a todos, pero hay muchos, Dante, si vos podés ayudar. Acordate que donar salva vidas. Gracias por estar del otro lado y como siempre, nos vemos en el 7. Gracias. Gracias por ver el video.